Este fin de semana, la Comisión Reguladora de Energía informó que la tercera semana del mes de enero, el precio por litro de gas LP subirá en las 16 alcaldías de la CDMX y del Estado de México. Para las 16 alcaldías de la metrópoli, el precio máximo del gas licuado será de 21.72 pesos por kilogramo y el costo del combustible para tanques estacionarios será de 11.73 pesos por litro. Ante esta tendencia de subida, consumidores locales comentaron para las cámaras de Canal 6 cómo enfrentan este incremento de precio. Mientras que en el Estado de México se comprará el gas en un precio máximo de 21.72 pesos por kilogramo y el costo por litro será de 11.73 pesos. En algunos municipios como Ixtlahuaca o Lerma, el precio será de 20.65 pesos por kilogramo y 11.15 por litro. Pues sí, porque luego, por ejemplo, yo lo estaba comprando a 3.80. Sí, ahorita lo llegué a comprar hasta 400 pesos. Y ahorita lo hemos estado manteniendo porque hay semanas que bajan, hay semanas que suben. Por ejemplo, la semana pasada lo compré a 4.17. Ya el Estado de ayer ya lo compré a 4.34. Entonces... Baja California Norte y Baja California Sur serán los estados que pagan el precio más alto de gas LP en todo el país, pues en el caso de los cilindros metálicos, el costo será de 25.58 pesos por kilogramo y de 13.82 pesos por litro para tanques estacionarios. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.